Como el título, principio de año complejo, en lo político y en lo social. Y mucho de esto tiene que ver también con el impas que se abre con la feria judicial. Y además con el hecho que estamos en el receso parlamentario, un receso que el Poder Ejecutivo esta semana que pasó, hoy es viernes 19, 19, cuando estamos grabando esta columna, se anticipó que no va a convocar a Extraordinarias en febrero próximo. Así que habrá que esperar recién para el 1 de marzo que comience a funcionar normalmente el Congreso de la Nación. ¿Por qué digo que un principio de año complejo en donde tiene mucho que ver lo judicial y lo parlamentario? Lo judicial, porque de acá comenzamos a hacer, más que lo que yo pueda decir, una suerte de índice de las tres notas que hoy hicimos en nuestro programa La Bisagra, que se difunde todos los viernes a las 16 horas, que creo que dan claves. Uno de ellos con el previsionalista Adrián Trócoli. ¿Por qué? Porque ya se han presentado algunos amparos en la justicia, algunos se han o no habilitado la feria respecto de las reformas previsionales de fin de año pasado y que obviamente cuando termine la feria van a comenzar a tomar más cuerpo, a analizarse en primera instancia, segunda instancia e incluso no descartemos que llegue hasta la Corte Suprema estos temas, más allá de la modificación de la forma de ajuste que va a comenzar a aplicarse en marzo próximo. Este es un tema. El otro tema, obviamente que tiene que ver con lo que sucedió esta semana, es la reforma pendiente. ¿Cuál es? La laboral. Que después de lo que hemos escuchado justamente esta semana por parte de una parte de la dirigencia gremial, el mismo gobierno, como ya señalé, descartó la posibilidad de llamar a extraordinarias, incluir la reforma laboral en febrero, con lo cual quedará para marzo próximo. Bueno, oportunidad en la que también seguramente se va a considerar en comisión este controvertido decreto de necesidad de urgencia ómnibus, que abarca muchos temas y que ha sido también objetado por la oposición. La pregunta desde el punto de vista político, y esto también, si quiere, lo invito a repasar la nota que hicimos con Raúl Aragón, para desgrosar dentro de su visión lo que está sucediendo. La pregunta es si, con estas circunstancias que ha generado en alguna medida el propio gobierno, no está generando un abrocolamiento de la oposición, de la oposición, de los justicialistas, incluso incluyendo a los dirigentes gremiales, que hasta el momento se había visto que había algunas diferencias entre lo que era el peronismo tradicional parlamentario y la dirigencia, o parte de la dirigencia gremial. Y por último, para cerrar, no quiero dejar de también recomendarles todas estas notas que les estoy diciendo, la de Adrián Trócoli, la de Raúl Aragón y la que les voy a mencionar, de Luis Issesqui, es algo que es noticia de este día. Luis Issesqui es padre de Paola, una de las víctimas de la AMIA. En esta jornada, la querella, ellos son querellantes, se presentaron para que el juicio por encubrimiento, incluyendo también nuevamente el delito de atracción de la patria, sea elevado a juicio oral, para lo cual el juez Bonadio habilitó la feria. Esta es noticia de hoy mismo, 19 de enero. Por eso, por todas estas razones que yo les mencioné, y esta suerte de índice que le he hecho de nuestro programa, con estas tres notas que me parecen interesantes repasar, es que es un principio de año complejo, en lo político y en lo social. Gracias. 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 Gracias.